Música Señores, cuantas cosas perdimos de las aguas, yo solamente sabía de los jugos, pero hasta las raíces sirven para muchas cosas, o sea que que bueno, que bueno que podamos conocer y tener esta sección tan interesante, Consuma Salud y conocer sobre estos frutos que consumimos a diario y que muchas veces desconocemos sus propiedades. Ahora nos visita y para mi es un gran placer compartir con ella, la doctora Carmen Ramírez, ella es psiquiatra y de verdad que estaremos hablando con ella en el día de hoy un tema muy interesante, que es el aislamiento social, buenos días doctora, como se siente? Buen día, encantada Pablo. Que placer tenerla de regreso por aquí por el programa. Gracias, gracias. Doctora, aislamiento social, y cuando producción me manda el guion y me dice el tema que vamos a tratar, yo nunca había, yo sé que existe el aislamiento social, pero no lo veía como una situación y buscando información me daba cuenta que es una enfermedad, o sea pudiera representar algún tipo de enfermedad, un síntoma de una enfermedad. Nos gustaría que nos explicara qué es esto y por qué ocurre el aislamiento social. Mira, el aislamiento social como síntoma tiene gran importancia en enfermedades tan importantes como la depresión, como la esquizofrenia, como los trastornos de la personalidad. Es esa condición que va autodeterminando una persona para ponerse fuera de los contactos sociales. A veces las personas prefieren no ir a sus clases, no participar en actividades extracurriculares, en actividades sociales, pero también se va desarrollando en el ámbito familiar, dentro de la casa. La persona va dejando de participar en los espacios, en la terraza, donde siempre nos sentamos al momento de almorzar o de cenar, sino que va prefiriendo hacer eso a solas. Va dejando de compartir socialmente. Y es un síntoma de una enfermedad grave porque el ser humano es meramente social. El ser humano necesita comunicar, necesita ver qué están sintiendo los demás para mantener su estado de ánimo, para compartir. Y cuando las personas están ya en aislamiento social es porque una enfermedad está ya muy bien instalada. Sí. Cuando preguntar de síntomas, cuando esto es un síntoma, obviamente sería contraproducente, pero ¿cuáles son las características entonces de estos síntomas? Bueno, la gente prefiere y dice sentirse más cómodo estando solo. Y hay que tener en cuenta algo. En este tiempo, cuando los muchachos están tanto con los aparaticos, están a veces jugando con alguien a distancia, parece que están aislados socialmente. Parece. Lo que están es compartiendo con alguien a distancia. Están chateando, están mirando las redes sociales. Ahí no está aislado. Ahí no está aislado. Ahí está aislado de manera tradicional. Lo que podemos ver es que está aislado. Pero cuando vemos que está compartiendo, que está enviando notas de voz, que está recibiendo información, que está jugando con alguien a distancia, entonces sabemos que está compartiendo con alguien. La persona que está aislada socialmente lo dice con su propia voz. Prefiero estar solo. Me siento más cómodo estando solo. Y los familiares lo pueden describir como que antes era una persona alegre, que era una persona que le gustaba compartir, que participaba de ciertas actividades, pero un tiempo está aparte. Entonces se ha convertido en alguien que prefiere estar solo, que ya no quiere hablar, que ya no quiere comunicar. Hay que tener los ojos bien abiertos porque la persona en aislamiento social pudiera estar pensando, por ejemplo, en suicidio. Pudiera estar pensando que no es bueno compartir, que no es bueno hablar. Pero también pudiera estar hablando con una voz interna, como en el caso de los esquizofrénicos. Una voz que le dice, no hables porque te estamos siguiendo, no hables porque te estamos, todo eso que tú vas a decir va a ser tomado en tu contra. Cada cosa que tú digas lo voy a usar en detrimento tuyo. Entonces hay que ver, ¿qué está provocando que esa persona no quiera compartir socialmente? Y la parte, usted hablaba de que, bueno, cuando una persona cambió, era una persona más social, esto y un momento u otro dejó, ahora es aislado. Pero ¿se puede dar el caso de que una persona toda su vida haya sido aislado? Sí. ¿Y qué pasa en esto? ¿Por qué sucedería esto? Eso sería un aislamiento social como parte de la personalidad. Y los padres estamos invitados, tú y yo que estamos criando ahora, Pablo, estamos invitados a poner a los muchachos en contacto social, a que aprendan a compartir socialmente. Cuando uno se crió en una sociedad que ya hace muy poco tiempo, pero en una sociedad donde podíamos salir a la calle, a jugar con los amiguitos, jugábamos en el parqueo, quizá los que vivían en algún lugar rural podían marotear, podían irse al río, entonces ahí había que compartir con sus compañeritos, compartir con sus amiguitos, con sus iguales. Lo que no está pasando en el tiempo de hoy, que estamos criando, a veces tenemos un solo hijo y lo tenemos en un apartamento, con una persona adulta que lo está cuidando. Y he visto incluso gente que deja a sus niños de 10 años, de 8 años, solo en un apartamento. Ese muchacho está aprendiendo a ser solitario. Claro. A veces tienen un amiguito, ahora están más solos que nunca, que están todavía en vacaciones, porque cuando van a la escuela comparten con sus iguales. Pero si dejamos que esa personalidad siga creciendo así de solo, puede ser un aislado. Y pudiera ser solamente una persona que sea solitario, pero también esto puede componer lo que llamamos trastornos de la personalidad. Una persona que no mantiene las relaciones sociales, una persona que se propone algunas metas, pero por razones de su personalidad no la puede lograr. Una persona que sea inconstante en todas las cosas que se plantea y que no se sienta bien, no entienda cómo puede entrarle el sistema, no puede descifrar. Cómo en este ambiente en el que estamos puede lograr sus éxitos. Hay que tener mucho cuidado. Tengo varias preguntas a través de WhatsApp. Por ejemplo, me dice, me habla una persona, me dice, buenos días, me encanta el tema del aislamiento social. Mi trabajo es de interacción social y no tengo ningún problema en hacerlo. Pero después que salgo de la oficina no quiero ver a nadie, ni hablar por teléfono, mucho menos visitas. Entiendo que tengo una condición. Dígame qué puedo hacer, cómo puedo mejorar mi comportamiento. Y quiero aprovechar hoy esa parte de esta pregunta, me parece muy interesante. El hecho de que esa persona trabaje de manera social, o sea que tenga que, supongo que tal vez un call center, no sé, trabajando teniendo que tener contacto con personas. En atención al cliente. Bueno, le tengo una buena noticia a ese televidente. Sucede que el tiempo de ocio deberíamos hacer lo contrario a lo que hacemos durante nuestro trabajo. O sea, si tú trabajas haciendo ejercicio, como por ejemplo los atletas que trajeron mucho oro, mucha plata y mucho bronce en estos panamericanos, se supone que cuando va a su tiempo de ocio, cuando va a descansar, a disfrutar, no va a bailar, no va a hacer zumba, no va a dar brincos, sino que va a leer, va a ver televisión, va a hacer una actividad que sea opuesta. Y si tú estás demandando de tus capacidades sociales todo el tiempo, como trabajo, lo lógico, no es que tu cuerpo te lo pida, es que tú expongas a tu cuerpo a una actividad diferente, donde tú puedas encontrarte consigo mismo, leer, escuchar música, quizá ver un documental. Sería una buena actividad para tu tiempo de ocio, no necesariamente una exposición social. Doctora, está la parte de las condiciones, o de las condiciones que pueden suceder o que pueden ser parte de este síntoma. Usted ha hablado de la depresión, pero en el caso de los niños siempre está la preocupación, y hoy día que el tema del espectro autista está tan desarrollado, muchos niños, las estadísticas están aumentando a través de ustedes. No sé si ya la medicina o los doctores están más preparados y reconocen más la situación, o es que hay más casos dentro de esto. Parte de los síntomas del espectro autista es el aislamiento. Sí. ¿Pudiera esto también ser parte de esta situación? A los padres que tienen hijos entre 3 años, 7 años, que es donde siempre se diagnostica el espectro autista, si nos fijamos, todos los niños, tú los pones en contacto y ellos van a terminar jugando juntos. Tú pones 3 niños de 3 años a 7 años y ellos están ahí, ellos van a terminar compartiendo, mira mi juguete, mira mi esto, y van a carrerearse, van a decirse cosas, van a hacer cosas entre ellos. Si eso no sucede, que es una característica que tienen las personas del espectro autista, que no conectan. O sea, el otro le pregunta y ellos no responden, no sienten interés. Ellos están haciendo algo y no sienten el interés de invitar a otro a que venga a compartir conmigo. Entonces, es muy probable que este muchacho pueda tener alguno de los parámetros del espectro autista. Ellos tienen un signo patognomónico que quiere decir que si aparece, estamos seguros de que es, y es que hacen poco contacto visual. Y de ahí se puede desprender que entonces no hacen empatía, no reciben buena información del lenguaje no verbal, y por eso se mantienen aislados, es difícil sacarlos o incorporarlos a una actividad diferente a la que ellos están haciendo. También hay otras condiciones que tienen como signo el aislamiento social. Hay otros trastornos generalizados del desarrollo donde los muchachos no tienen capacidad de interactuar, donde no tienen, por ejemplo, si tuvieran un problema del habla solamente y tienen la capacidad social buena, ellos pueden interactuar aunque no hablen. Los niños se adaptan fácilmente. Los niños que tienen alguna discapacidad, ya sea visual, discapacidad física, incluso los de síndrome de Down, son buenos socializadores. Los niños con síndrome de Down son gente que abrazan, que quieren estar juntos, que brincan, que invitan. Aunque tengan cualquier dificultad, ellos no son conscientes para eso, sino que se sobreponen a ello. Cuando un adulto, en el caso de los adultos, cambia, una persona social o una persona que era en los parámetros normales y de buenas a primeras muy frecuente en las mujeres, ya no quiere salir, ya no quiere compartir, ya no le interesa, y se va como ensimismando, retrayendo. Si es una mujer joven de menos de 20 años, es muy probable que estemos viendo una enfermedad psicótica, tipo esquizofrenia. Y es un diagnóstico muy fuerte, un diagnóstico muy pesado. También hay que ver si hay condiciones de duelo. Hay gente que cuando sucede algo en su desarrollo, pierden un trabajo, pierden una pareja, pierden una esperanza, pierden una vista incluso. Entonces, eso le da una tristeza que le genera la necesidad de no estar con personas, de sentirse mal cuando están con personas y lo que quieren es estar solos. Si es por un duelo, se va a superar pronto. Si es por una depresión o por una enfermedad mental. Ya necesita tratamiento. Ya necesita tratamiento. Es importante que la gente esclarecer que no necesariamente porque tú quieras estar en algún momento solo, porque todos hemos pasado eso, hay momentos que yo no quiero estar a nadie, quiero tener cerca, o sea, quiero estar hasta haciendo nada, pero no tengo deseo de compartir con nadie en ese momento. No quiere decir que porque ese momento me ocurra sea algo común. Es normal que le pase. Es normal que te pase. ¿Cuándo ya debemos preocuparnos? ¿En qué momento debemos preocuparnos? Cuando la persona se siente demasiado cómodo con el asunto. Con la soledad. Sí. Si la persona entiende que exponerse es una molestia y estar solo es más cómodo, ya estamos pensando en problemas. Cuando una persona a veces quiere romper el aislamiento social, pero se ha aislado tanto que no saben el camino a volver. O sea, me he separado tanto de mis amigos, de mi pareja, de mis hijos, que ya no sé cómo volver a encaminarme. Entonces, quizá necesite ayuda. Esa parte, para el tema de la ayuda, y quiero detenerme ahí, doctora, porque muchas veces las personas que viven con este tipo de personas, que tienen esta situación momentánea o que tienen muchos años con esto, igual con la depresión, igual, muchas veces no saben cómo lidiar con esta situación. Muchas veces el manejo de esta situación se complica, porque, ¿qué hago? Lo presiono, párate de ahí. ¿Cómo debe manejarlo la familia o seres queridos a esta persona? Entendiendo que es una enfermedad que hay. Mira, pasa que las familias se van acomodando también. Si alguien deja de querer comer en la mesa, la familia le va preparando un aditamento para que coma en la habitación y se quede allá. Y se nos va, nos sucede que nos damos cuenta, oye, pero él tiene años ya que ya no comparte con nosotros, tiene años que ya no participa en las actividades familiares, y nos vamos a dar cuenta ya cuando ha pasado mucho tiempo. Y eso es muy peligroso. El que la familia se acomode es lo que estamos llamados, porque somos un sistema. Si alguien claudica, los demás tienen que hacer un poquito de esfuerzo, tienen que complementar. Pero la familia tiene que tener ojo visor. Además, la familia hace intervenciones que no tienen frutos, infructuosas, como, ¡sal de ahí! ¡Yo te lo he dicho! ¡Este muchacho no es más y ve! ¡Está dando trancado! No, no, eso no funciona. Lo que funciona es que si usted ve a un individuo, a una persona que usted quiere, que ha cambiado su patrón social, era antes conversador, compartía, tenía a sus amigos, y ahora ve que no hace nada de eso, usted lo ponga en contacto con un profesional. Reiterar, Pablo, que la salud mental no es cara. En todos los hospitales públicos de nuestro país, hay un servicio de salud mental. Y los mismos profesionales que trabajamos a nivel público, trabajamos a nivel privado. O sea, que es la misma competencia. No hay excusas para usted dejar. Yo vi una persona que duró dos años trancada en una habitación. ¡Wow! Porque además esta persona no lo está haciendo porque quiere, sino porque está sintiendo dolor. Tenemos que hacer una pausa, doctora. Cuando regresemos, yo quiero seguir en esa parte, porque yo sé que hay muchos familiares que están viendo el programa y dicen, pero que él no quiere ir. Él no quiere ir al psicólogo, no quiere ir al psiquiatra. Yo le estoy diciendo que vaya y no lo puedo forzar. ¿Qué hago? Lo amarro, lo llevo. Y yo quiero que usted le responda qué hacer ante esta situación, porque muchas veces este paciente, esta persona, dice, yo no estoy enfermo, o yo no quiero ir. Y yo no tengo nada. Yo no tengo nada. O aunque lo admita que tenga, yo no quiero ir. Ya yo me rendí, por ejemplo. Sí. Que son muchas frases que se escuchan dentro de este mundo de la depresión y también del aislamiento. Vamos a la pausa, señores. Regresamos mucho contenido luego de ella.